Oye, he visto lo que he puesto ahí es realmente ya eso del desde que envejeces, desde que naces, no lo encuentro. Mira, yo estoy buscando una base científica que me diga que eso es, pero no lo encuentro. Y eso es lo que me llama la atención. Sí, he leído lo que has publicado ahora recientemente. No encuentro, o sea, no encuentro ninguna base para poder afirmar eso. Lo único que tú muy bien, muy acertadamente indicas es que podría ser para generar una especie de empatía hacia las personas mayores o a tu propio envejecimiento. Claro, no, pero esa debe ser la clave. Claro, que todo es la intención de decir tanto esto. Entonces sería una cuestión, es un tema ideológico, es un postulado ideológico, una construcción, algo así, no sé. Exacto. Hay que aclararlo, pero sería bueno hacer un conversatorio sobre eso. Exacto. Claro, ese sería un tema, es un tema importantísimo. Ya, ahora sí. Muy bien. Ahora sí, vamos a iniciar, ahí está. Muy bien. Buenas noches a todos, ya estamos listos para iniciar nuestro programa de todos los martes. El programa es Gerontológicos. ¿Cómo estás, Raisa? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos, muy bien, gracias. Es interesante recordarles a todos que el sábado, el sábado, no, perdón, ayer, ayer nomás, ¿no? Sí, ayer. Ayer y el sábado, porque fueron los dos días, ¿no? No sé eventos, pero excelentes, aclaratorios, muy, muy, muy interesantes para todos. Yo creo, yo sé, a las personas que se los perdieron, pues, entren al canal de YouTube y vean, vean esos videos, porque realmente ayer hemos estado también en una charla muy interesante con Diego Gamboa, con Luz Zaragoza, este, y realmente hemos enfocado el tema con mucha seriedad y sobre todo creo que ha habido críticas bien fundamentadas, ¿no? Claro. Se ha sustentado bien y que llamando a que las personas, o sea, los profesionales, realmente tomen un rol muy serio también en la comunicación de contenidos gerontológicos. Muy bien. Entonces, hoy día queríamos también referirnos a algunos aspectos relacionados al envejecimiento, pero que tienen que ver con lo que afecta también la vida sexual o la salud de las personas, ¿no? Por ejemplo, el caso de la menopausia, este, Raisa, yo te voy a hacer, yo te voy a hacer como mi entrevistada en este caso. Tengo que hacer como que, mira, la cuestión es así, yo tengo entendido de manera simple que la menopausia es el cese de la menstruación, o sea, que ya se acabó el tema de la fertilidad en la mujer, se inicia una nueva etapa, ahora, hay una serie de síntomas que lo nombran acá, sofocos, este, y no sé cuántos más, y dime, esos, este, síntomas se da en algunas, o sea, son diferentes casos, ¿no? Cómo, y también se debilitan los huesos, cuéntame un poquito sobre eso también. Claro, claro, mira, la menopausia, pues, es un proceso que uno de los, junto con el embarazo está catalogado como uno de los procesos más, que más afectan al ser humano, es, es uno de los procesos, inclusive hasta, hay quienes, hay algunos expertos que yo a lo largo de mi vida lo he estudiado y lo he visto, es uno de los temas que más me han, me han llamado la atención, de diferentes ángulos y de diferentes puntos de vista, y te voy a decir que es uno de los procesos que hasta ha sido catalogado en su momento como más violento porque es invasivo, tremendamente afecta a todo el sistema, va desde los niveles de registro del calor, de la temperatura corporal, que provocan los sofocos o que provocan diferentes situaciones, bochornos, que le llaman también, está la densidad ósea y la capacidad que tiene nuestro cuerpo para regular y asimilar el calcio, la vitamina D y todos estos, estos aspectos, también está el hecho de los niveles del colesterol, todo, todo está regulado, imagínate, por eso es que algunas, algunas personas cuando quedan embarazadas, pues ya ves que les viene el, esto de la preclamacia, porque es, 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 es tremendamente, va todo de la mano y todo va coordinado, entonces, claro que cuando ya se retira esta función, todo, todo va a ir desencadenado a un, a un, a un nuevo evento que es muy fuerte de asimilar y que te, que te indica muchas cosas a ti, aparte de lo físico, va aunado a lo psicológico, lo emotivo, porque nos está dando una, una llamada a la realidad que ya hemos cambiado, ya en nuestro cuerpo ha evolucionado a otra, a otra situación y esto nos, nos puede llevar a diferentes escenarios, no siempre, no siempre malos, pero son desafiantes, son desafíos que tenemos que enfrentar, porque es un cambio bluco, claro, claro, un cambio fuerte, ¿no es cierto? Sí, sí, porque inclusive, si digamos, tú no llevaste una dieta muy rica en calcio, no hiciste deporte lo suficiente y luego, ya baja la, la, la graduación del colesterol, la asimilación del calcio y todo, vas a desarrollar probablemente osteoporosis, problemas osteopenia, etcétera, entonces, la mínima osteopenia, exactamente, entonces, te vas a, eso te provoca también en lo emotivo, un, un impacto, pues brusco, que tú vas a resentir porque ya no tienes la misma, la misma capacidad que antes tenías y vas a sentir que pues viene un problema, dolores, estas, estos dos patologías ocasionan bastante dolor y, y todo esto te va a, a repercutir, inclusive hasta en lo de tu sociabilización porque si tú tienes algún tipo de deterioro en tus huesos y todo, ya no podrás salir tanto, te sientes mal, todo esto te lleva, puede llevar a un cuadro de presión si no lo sabes manejar, entonces, y luego también vemos lo de, vemos acá también lo de, digamos, los niveles del colesterol aunado a todo esto, entonces, acá es en un, un parteaguas en la vida en donde tú te vas a percatar cómo hiciste las cosas y no hay nada que te confronte más como ver que tus decisiones tal vez no fueron en la línea más, más correcta en tu, en tu propio bienestar. bien importante lo que me estás diciendo porque estás teniendo, tú me estás diciendo que los efectos, para tener un momento vamos a decir que el, el cómo se llama, los efectos de la menopausia a las personas que no se han alimentado bien de repente, ¿no? no han consumido suficientes de calcio le puede producir efectos mucho más terribles que lo que le podría ocurrir a una persona que está mucho más saludable, ¿correcto? ahora, ahora, el, en cuanto tú me has, me has hablado de varios síntomas y, y, y situaciones, pero no todas se presentan necesariamente en una persona, tengo entendido que hay diferencias, ¿no es cierto? hay diferencias en muchos casos. Exacto. En algunos casos son más benignas, ¿no? o sea, no tan, no tan, este, claro, porque es que de por sí el envejecimiento es heterogénico y aparte de, nosotros mismos hemos dicho que cada ser es un, es un envejecimiento diferente en nuestro propio organismo, no es lo mismo nuestro corazón, no estará la misma capacidad, el mismo nivel que nuestro hígado, etcétera, entonces, todo esto aunado a que tú no te hayas cuidado, que tú no hayas hecho lo que va en tu mejor interés, te puede llevar a que la, el proceso que por sí es un proceso que lo hemos dicho que es hasta violento, lo han catalogado como violento, por todo lo que significa, por todo lo que deja de, de compaginarse en tu bienestar, en tu beneficio, en tu normalidad, ahora, encima, va a ser más desafiante, más difícil, porque tú probablemente ya estás en la antesala de algún desarrollo, alguna, alguna patología, entonces, todo esto es lo que vemos, no es igual para todos, sí pues, es diferente, a una persona es menos, pero, el asunto es acá, entonces, pero, digamos que una vez que ya se produjo el hecho, que ya se produjo el cese de la administración, o sea, la menopausia, va a transcurrir un tiempo y ahí va a haber un momento en que ya la persona se estabiliza, sí, claro, se estabiliza y ya no está sufriendo tanto, ya, ya, como que se adaptó a una nueva situación y, y de ahí en adelante, pues, porque ya se ve, hoy día vemos a muchas personas mayores que están alegres, que están bailando, que están haciendo sus, sus actividades, hasta coquetean también, y, y todo, entonces, eso significa que, que este proceso, lo que tú cuentas, lo de, el proceso mismo, de la menopausia, para adelante, puede producir una, digamos, como un trastorno, es decir, ¿por qué? Porque es un cambio frusco, fuerte, pero con el tiempo ya se llega a estabilizar, pero tengo entendido que también hay una, hay un descenso, hay una dificultad para tener relaciones sexuales porque hay la reducción lujo vaginal, ¿no es cierto? Exacto, la lubricación se ve muy afectada, y eso afecta un poquito también, eso también, ahora el tema, claro, hay personas que, que, que a pesar de todo, quieren estar con su pareja, quieren, quieren, y lo hacen, ¿no? Claro. Y bueno, tomarán algunos casos, bueno, pero lo importante es ver cómo a pesar de todo, las personas se llegan a adaptar, ¿no? A su, a su, a ese cambio, ¿no? A ese cambio de, de vida, y, y, y si en adelante, dentro de sus posibilidades, ¿no? O sea, tampoco no es cuestión de decir, yo ya, me, como que dice, me despido de la vida, y me dejo llevar, no, ya no, ya no puedo hacer nada más, y entonces, bueno, entonces me bajo los brazos y decaigo completamente, no. Precisamente aquí viene, la, entran varios factores, uno, claro, cómo ves la vida, qué, qué, qué te parece a ti de tu vida, qué proyectos tienes, qué intenciones tienes, y cómo viste la vida de tus, de tus antecesoras, cómo la vieron ellas, cómo enfrentaron el proceso, fue caótico, fue desafiante, nunca lo superaron, yo conozco casos, o lo superaron con creces, y hubo quienes, pues, ni siquiera sintieron mayor cosa, y adelante con todo, felices, hubo quienes también tuvieron que, eh, necesitar de apoyo, eh, y, eh, acudieron y les, les dieron alguna receta, para que les diera algún medicamento, que les ayudara a estabilizar, o regularizar ciertas, ciertas, afecciones que estaban desarrollando, teniendo, entonces, eh, felizmente, hoy hay mucha más comunicación, mucha más información, la gente está más abierta, a otras. sí, ahora sí se habla, ahora la gente habla, o sea, ya no como antes, que eran temas tabú, que nadie podía conversar esos temas. Porque si vemos, la, 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 la primera menstruación, era antes un tema tabú, las relaciones interpersonales, tema tabú. Y la menopausia, por lo tanto, pues, otro proceso ignorado, muy burlado, o sea, la gente siempre ha hecho burla de esto, mofa, le, a las mujeres, se nos ha, eh, etiquetado. la regla que le decían, la regla, sí, no, inclusive, el término coloquial, sí, 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 en todos los, en todos los países creo que le llaman así, inclusive aquí hay una broma cruel, que cuando una persona, eh, digamos, una persona joven, eh, está de mal humor, en cierta parte del mes, le dicen regluda. Ja, qué, así, bueno. qué horror, sí, sí, horrible. Ay, si estás de mal humor ese día, te dicen que es seguro, que no, a lo mejor es porque tienes tu, tu periodo ese día, ¿no? Es bien importante, entonces, más o menos, sobre los 45 a 50 años, más o menos se produce. Más, más, yo siento que es más, mira, de hecho, antes o después, sí, porque mira, no a todas nos viene la misma edad, esa es otra, otra situación, y depende, y hay estudios, y han visto bastante esto, que, que la, últimamente, en los últimos 20, 30 años, cada vez se está viniendo a una edad más temprana. Ah, caray. El desarrollo se está produciendo en una edad más temprana. Y eso tiene muchas consecuencias, y muchas, eh, para bien y para mal. Porque, mira lo curioso. Afecta ya, afecta, pues, lógico, la calidad de vida. No, y fíjate en esto, hay un dato, que entre más temprano te viene, puede ser que más tarde se te vaya. Va a ser más amplio el rango de fertilidad, y de que te venga el proceso este, y se te retirará más tarde. Pero a las que les viene más tarde, la primera, a ellas se les va a retirar más temprano. Y van a tener un, una ventana muy, muy breve, para poder procrear, si así lo desearían. Ajá. Ahora. Y, por supuesto, pues, tiene consecuencias. Claro. Yo creo que, resumiendo, bueno, todos, todos nosotros sabemos, en el tema, todo lo que puede afectar, ¿no? A las personas mayores mujeres, en este caso, para lo que es su vida. Pero, de hecho, la gran mayoría de personas se adaptan a su nueva condición, y, de alguna manera, siguen viviendo, siguen viviendo una vida placentera y agradable. Porque hay una cosa, mi Luigi, fíjate en esto, es agradable que te venga, porque es la gran esperanza. Mira, para la mayoría de mujeres, es insoportable, el, el, el cada mes tener que vivir el episodio, ¿no? Claro. Y para muchas, es una esperanza de al fin, ya terminar con, con la situación. Entonces, para muchas, es, es hasta como de felicidad, porque ya. O sea, como diciendo ya, ahí nomás ya. Ajá, ahí nomás ya. Más hijos de repente. Sobre todo los que tienen varios hijos ya. Sí, claro. O quienes sufren mucho. Varios hijos. Porque hay quienes sufren mucho el periodo cada mes. Es diferente. Esto es un problema, no, esto es un tema bien interesante, porque al final de cuentas es algo natural. Es un proceso de la vida que es, que es, imposible de, de evitar. Ahora, vamos a pasar justamente a ver los conflictos que puede afrontar el hombre ahora. Vamos a ver lo que le puede. Vamos a pasar al hombre. Bueno, eh, tenemos entendido también que la hormona, la testosterona, es la, la hormona justamente que la que ayuda al crecimiento muscular también. Sí. Así como también el deseo sexual, la potencia sexual, todo eso tiene que ver con la testosterona. Cuando los niveles de testosterona están bajos, hay poco deseo sexual y puede incluso hasta puede haber disfunción, disfunción. y al mismo tiempo se puede perder masa muscular porque la hormona, la testosterona es la que nos, nos impulsa justamente al crecimiento, al desarrollo muscular. Entonces son una serie y justo estamos hablando de la parte que más afecta a la masculinidad. Imagínate, ¿no? Tener músculos, ser muy. Que va relacionado a todo eso. Claro, que ser fuerte con las mujeres y todo. Entonces. El tamaño, la altura. Sí. Entonces, ahí está el asunto. Entonces, ahora, por lo que, por lo que tenemos, la información que tenemos es que este proceso de la, de la merma en la, en la cantidad de la hormona testosterona es un proceso gradual, inevitable del proceso de envejecimiento. Sin embargo, como ya sabemos, el envejecimiento no es uniforme para todos, no es igual para todos. Es decir, incluso ahora que he leído un artículo muy interesante, dice, por ejemplo, una persona que tiene su cara, arrugas, ¿no? Que tiene, este, no tiene nada de cabello, cabello blanco. Sin embargo, su estado físico es estupendo. Es decir, a veces no hay una relación directa entre el aspecto o los años que aparentas con tu condición física. Es decir, la condición física, por eso que a gente de la gente se sorprende, a veces cuando venga un adulto mayor, dice, uy, mira lo que está haciendo ese señor, qué bárbaro. Entonces, ¿por qué? Porque encuentran una, aparentemente dicen, este hombre está viejo, eso es lo que, eso es lo que dice, ¿no? Y sin embargo, mira lo que está haciendo, ¿no? Entonces, exacto. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Si las, los niveles de testosterona se mantienen altos y eso tiene, y eso tiene, hay este, hay razón, hay, hay formas también de motivarlo, ojo, la, la, la hormona de la testosterona, aparte de, de, el ejercicio muscular, el ejercicio para los músculos, estar en un gimnasio, tomar pesas, comer bastante proteínas y cosas, ayuda un montón. Entonces, en el, entonces vamos a decir una cosa, lo que los científicos dicen, en algunos casos, se da lo que se llama la andropausia, ¿no? Que se da generalmente, después de los 50 años. Entonces, esta andropausia justamente, está refiriendo exactamente a lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? La baja de las, de la, de hormonas, y produce también a unos síntomas. Ah, hay una, hay una serie de síntomas, de decaimiento, ya no eres el mismo, tienes problemas de sueño, una serie de cosas, que, la gente la podría ver como parte de un envejecimiento normal, porque sabemos que las personas mayores, también a veces tienen problemas de sueño, ¿no? Sí. Duermen menos, ¿no? Duermen menos, tienen menos horas de sueño. Entonces, el, el, pero la buena, la buena noticia, por decirlo así, para las, para las, para los hombres, es que la andropausia, es un fenómeno, o sea, es algo que es, le da a algunas personas, y a todos no, es decir, no todos van a sufrir la andropausia, es decir, en los demás, va a ser algo muy gradual, que le va a ir viendo con los años, que van, y en ese caso, no va a haber nada de, nada, se podemos decir, violento. Conflicto, desafío. Claro, sino ya normal, o sea, un proceso de envejecimiento normal, pero que no va a haber como, como un conflicto, como el que ocurre en la menopausia, ¿no? Exacto. Pero a las personas que sí, le da la andropausia, sí van a sufrir, una, una, un tema justamente, eh, importante. Ahora, es importante, destacar, que la vida sexual, de las personas mayores, continúa, en realidad, con las limitaciones del caso, dependiendo de la edad, depende de la salud de la persona, entonces, las personas pueden tener, relaciones sexuales, dentro de determinadas condiciones, y de acuerdo también, a sus capacidades, lo pueden hacer. Por ejemplo, acá dice que el proceso natural, ¿no? Eh, en el cual las capacidades sexuales del hombre, disminuyen con la edad, dice, ¿no? Pero no es un, no es un acontecimiento, pues, que ocurre así de golpe, ¿no? Y te sacuden, no es así, es un proceso más gradual, pero sin embargo, parece que también está relacionado, con el estilo de vida. Es decir, las personas, que han tenido, de repente, alcoholismo, el alcohólico, tú sabes que, el tema del alcohol, no favorece, la actividad sexual, al contrario, perjudica la actividad sexual. Lo que pasa, es que, pero, es algo, eh, muy común, decir, vamos a tomar, una, la botella de champán, o todo esto con las películas, en las películas, cuando van a la noche de bodas, agarran una botella de champán. Ahora, el asunto de la botella de champán, es excelente, ¿por qué? Porque toman, un vasito, una copita, y listo, se acabó. Claro. Pero cuando tú eres alcohólico, y no puedes parar, de beber, ahí es el problema. Sí. Ya sabemos, que mucha de la llamada, impotencia sexual, o disfunción eréctil, tiene que ver, con el consumo de alcohol, muchísimo. Es decir, el alcoholismo, afecta, la función sexual, y, obviamente, te daña el hígado, y al final de cuentas, es un desastre, el envejecimiento, va a ser un desastre. O sea, eso ya está bastante claro. Es decir, si la persona, tiene cincuenta, sesenta, setenta años, pero tiene una vida saludable, de hecho, va a poder seguir sexualmente activo. Va a poder, va a seguir sexualmente activo. Ya no va a ser, tanto como, como era más joven, pero sí, va a poder seguir. ¿Por qué? Porque está llevado, un estilo de vida, saludable. no ha ingerido, mucho alcohol, este, hace ejercicio, es una persona que se alimenta bien, y por lo tanto, sus niveles de testosterona, son los suficientes, para poder también, tener relaciones sexuales. Es decir, también, ahí hay una cosa también, la nicotina, y el tabaquismo. Ajá, sí, tienes razón. Todo lo que sea, este, drogas, eh, cigarros, todo eso, que afecten, sí. Todo lo que daña, el organismo, va a dañar también, la función sexual. O sea, eso está clarísimo. No se puede, evitar, dañar, si, este, si, comes mal, comes cosas que, que te aumentan el colesterol. Por ejemplo, el colesterol elevado, a esa es una de las cosas, que, que le justamente, que son contrarias, a la función sexual, es tener el colesterol elevado. Acá está bien claro también. Sí, claro. Acá están, por ejemplo, la persona diabética, tiene problemas, y hasta baja de... ¿Cuáles son los síntomas, o las secuelas, más frecuentes, en las personas, que sufren la andropausa, la irritabilidad, o sea, el cambio de humor, insomnio, ansiedad, depresión, aumento de peso, se ponen más gorditos, y eso, los hombres de 50 años, he visto, he visto bastante, a los 50 años, se mordan bastante, ¿sá? Es verdad. disminución, menos energía, disminución de la energía, disminución, disminución de la líbido, y disfunción eréctil, todas estas son las principales, secuelas, que vienen, por consecuencia, de la andropausa, pero, si vamos revisando, todo esto, muchas de estas, de estas, este, ocurrencias, se pueden evitar, con un estilo de vida saludable, por mantener, más, tu, tu, tu estado físico, más juvenil, te das cuenta, todo esto, va a generar, que tu organismo, también, siga siendo funcional, en todos los sentidos de la palabra, ¿no es cierto? Exacto. Que ya no funciona, dicen así los, en el sentido común, ese ya no funciona, ya está muy viejo, pero no es así, entonces, eso quiere decir, que, después de haber leído esto, obviamente, la gordura, tiene algo que ver, también, con, la baja, de las, de la hormona, la testosterona, ahora, y, lógicamente, acá no lo dice, pero, definitivamente, así es, baja el deseo sexual, acá no dice, pero de hecho, claro, baja el deseo sexual, la persona no va, va a mirar una mujer, bien bonita, que pasa por ahí, y ni se inmuta, parece que está mirando un poste, o un ropero, o no sé, o sea, claro, caramba, la persona que está lleno de testosterona, lleno de vitaminas, bien amenizado, sus ojos se le van, así como a los dibujos animados, se le salen los ojos, se le salen los ojos, se le van los ojos, y eso, y, y, y quiero decirte algo, eso es para ser un hombre sano, ojo, la gente siempre dice, el hombre que es mirón, es un mañoso, no, es que, es que mira, todo depende del respeto, ojo, ahí está el punto, o sea, el respeto hacia la persona, tú no vas a mirar de una forma, haciéndole guiños, o, o cosas así, lo haces así, respetuosa, o haciendo sentir mal a la persona, claro, claro, mientras tú mantengas una actitud de respeto, normal, no pasa nada, tranquilo, no hay ningún problema, correcto, pero la persona, pero lo normal, es que un hombre, que esté sano, que esté saludable, ve a una mujer, que le parece bonita, atractiva, que tiene algún sex appeal, la va a mirar, de todas maneras, y es algo totalmente natural, o sea, eso, eso no, no se puede evitar, eso es una cosa natural, más bien, Andy, tú, qué raro, un hombre que no mire, bueno, ojo, por supuesto, hay que respetar también a las personas, que son, claro, claro, que yo, no vamos a dejarlos de lado, ellos son, no vamos a entrar en, en polémicas, pero sí lo vamos a tocar, hoy día, no, no estamos tocando el tema, gay, pero sí, este, obviamente, estamos, tenemos que respetarlo también, pero en el caso de los, de las personas, que son heterosexuales, heterosexuales, saludables, siempre van a tener, esa mirada, esa mirada, hacia una mujer, o digo, la mujer, también hacia el hombre, pero dicen, la vez pasada, yo estaba hablando con él, de la abajo, y me dice, que la mujer es más del oído, que de la vista, no sé si, si será, por eso me hubiera gustado, que él también, esté aquí, pero de repente, quién sabe, todavía aparece, todavía, todavía estamos en la mitad del programa, todavía está joven la noche, no, no te preocupes, todavía estamos en la mitad del programa, entonces yo le decía, yo veo, personas mayores, que verdaderamente, ven a una mujer, hermosa, y lo dicen, o sea, dice, que hermosa esa mujer, o sea, caramba, yo también, mi padre, que ya tenía, ochenta y tantos años, se quedaba admirado, por la belleza, de una mujer, que hasta, que le gustaba, en la televisión, una actriz, una cantante, y siempre me hablaba, esa, esa que linda, esa que no sé qué, todos esos son indicios, de ver de que mira, incluso, cuando la persona, ya por la avanzada edad, puede haber perdido vigor, sexual, de repente, ya no es el mismo que antes, pero igual, todavía mira, todavía admira, te das cuenta, es decir, no ha dejado, su instinto sexual, está ahí, sí, o sea, el instinto, no se pierde, te voy a, te voy a comentar algo, una anécdota, mi abuelito, pues ya he dicho, murió de noventa y siete, pero él, nunca perdió la libido, y pobre, porque mi abuelito, sobrevivió dieciocho años, a su, a su señora, mi abuelita, y sufría mucho, con el tema, y hasta le pidió, a su médico de cabecera, en algún momento, le comentó, y primero le preguntó, si era normal, la situación, de estar así, porque, algunos amigos de él, no estaban igual que él, entonces, él se sorprendía, él se mantenía, una libido alta, y luego, y luego, pues, este, hasta pidió un medicamento, para que le bajara, porque él se sentía, él decía, que estaba como un chico, de quince o veinte, esas eran sus palabras, que él se sentía, demasiado, demasiado, todavía conectado, a la sexualidad, y, lamentablemente, pues, que, que no podía, digamos, porque, no dependía de mí, yo era, muy joven, para preocuparme, esos temas, lo sabía, y lo veía, desde un punto de vista, médico, un problema médico, que él tenía, y, y, y lo sabíamos, y sabíamos que sufría con eso, el pobre, pero no había, hay un problemita con el, hay un problemita aquí, con el cable, y lo estoy ajustando, por eso, por eso es que me ves, que estoy, que ajusto ahí, que agarro ahí, es porque, ay, pero es, sí, pero no, ahorita seguro, se arregla ya, ay, caray, hay que, otra vez, ¿en qué afecta, Luigi? Ah, dime, ¿en qué afecta? ¿Qué cosa? El cable, el cable eléctrico, pues, el adaptor, oh, está, la conexión eléctrica, como no está, es siempre, como, como la, no está 100%, este, a la carga, no está 100%, entonces, cuando tú estás, en zoom, la carga se va rapidito, ¿no es cierto? Y se puede cortar. Ah, entonces, sí. Ay, qué problemita, que, pues, voy a, voy a salir de mi, de mi, de mi, de mi video, para acomodarlo bien, ya. Ok, no, no, no te preocupes. No, pero sígueme contando eso, es más, este, sí, quiero, quiero, sí, quiero explicar esto, porque, luego, el, primero, se sentía, mal, porque, bueno, en primer lugar, muchos de sus amigos, ya lo he comentado, lamentablemente, muy, fallecieron antes que él, y la mayoría, pues, ya, no pensaban en eso, y no estaban en esa, en esa sintonía con él, y luego, pues, él sí, seguía con eso, y le preguntaba a su médico, qué podía hacer, y hasta le requirió un medicamento, para que le bajara, porque su testosterona estaba demasiado alta, y él sufría. vaya, guau, veía mucho, qué malo. que él sufría, porque, claro, no podía, no tenía contra quién jugar, digamos, no había un contrincante, entonces, increíble, pero como, lo que sucede es que, acá en la casa, pues, sí lo veían, mi mamá, tenía un concepto bastante, bastante acertado, yo voy a decir, muy adecuado, no era una persona que se escandalizara, pero tampoco era una persona libertina, que dijera, ah, bueno, ok, entonces, era una media, y luego mi tía, que, que es con la que actualmente vivo, y todo, siempre he vivido, pues, ella era la que estaba más con él, porque esta casa es grande, y hay dos partes, entonces, él le comentaba, inclusive a mi tía, y a mi mamá, que sufría con eso, y quería que alguien le diera un medicamento, para regularle la situación, porque él sí, lo veía como un sufrimiento, pero, gracias a Dios, y felizmente, sí le afectaba a veces, a ratos, a temporadas del mes, pero realmente, el 90% del tiempo, él era bastante, tranquilo, y, pues, digamos, a él le pasó algo curioso, fíjate, él, tenía insomnio, cuando era más joven, estoy hablando, que en su edad media, probablemente, entre los 40, y los 60, 70, él tenía insomnio, y luego, como de los, 65, para arriba, se le empezó a regular, el sueño, y, y paró durmiendo, muy bien, exageradamente bien, y entonces, eso le ayudó, pero es como hemos dicho, es diferente para cada ser humano, y, y no podemos decir, generalizar jamás, y decir, ay, mira, a esta edad, te va a pasar esto y eso, y a esta edad, te va a suceder, no, cada quien tiene, sus peculiaridades, sus particularidades, y va a tener, experimentar la situación, a su manera. Muy bien, te iba a decir algo, este, con esto de la, el problemita que hubo, se me fue, pero, acá, este, está bastante claro, por lo que tú me dices, por los ejemplos, que tenemos todos, es de que la, lo digamos, el, la, el deseo sexual, puede bajar, puede reducir, pero se mantiene, siempre, el alivio, siempre hay algo, de nosotros, que está ahí, o sea, nunca, no se pierde de todo, simplemente, nunca se pierde de todo. Y de hecho, hay otro, hay otro pequeño, pequeño dato, que vamos a decir, que dicho sea paso, algunos caballeros, que yo he conocido, y tenemos a la vista, los ejemplos, los actores famosos, algunos se casan, con personas más jóvenes, y tienen hijos, y los hijos son sanos, y son maravillosos, estoy hablando varios, no me pueden investigarlo, no me creen. Justamente, de lo que nos, de lo que tenemos que hablar, a continuación, bueno, para, para, terminar un poquito, con el tema, yo creo que, sí, definitivamente, yo creo que todos, no solamente, no solamente, las personas pueden, sino que tienen el derecho, a tener una vida sexual, a, a llevar una vida, lo más feliz, porque se, que se pueda, porque ya sabemos, que la felicidad perfecta, no existirá nunca, pero, ahí existe, pero, sí existe, la posibilidad, de una buena vida, de una buena calidad de vida, que tenga satisfacciones, ¿no? Y que, y que se pueda andar, en su máxima plenitud posible, y eso, sí, debemos inspirar, pero mucho tiene que ver, con nuestros hábitos, ¿no? Exacto. los malos hábitos, van a hacer, que la maquinaria, ya no funcione, como antes, y probablemente, ya no funcione más, porque llega la muerte, así de simple, porque, a eso nos llevan, los malos hábitos, los malos hábitos, nos llevan a la muerte, eso es, más rápido, de lo, de lo, de lo que es normal, ¿no? Porque todos, todos tenemos que morir algún día, pero, con este estilo de vida, está destruyendo, este, no solamente, se va a morir más pronto, sino que, va a sufrir para morir, es decir, va a tener mucho más sufrimiento, de una vida, este, deprimente, ¿no? Entonces, ahora, justamente, vamos a pasar, al tercer tema, que era, el tema relacionado, con la diferencia de edad, ¿no? Hoy se habla, en muchos casos, de parejas, incluso a unos que son conocidos, ¿no? Conocidos, famosos, que se casan, con mujeres, mucho más jóvenes, y a veces, y en, pero en menor cantidad, ¿no? Se da mucho menos, en el caso de los, de las mujeres mayores, que los hombres, también hay, por supuesto, pero son menos, menos cantidad, pero, por eso, vamos al tema, que es mayoritario, en la mayoría, de los casos, el hombre, siempre es mucho mayor, que la mujer, ahora, las razones, las motivaciones, que esto tiene, y me acuerdo, había un amigo, que es adulto mayor, que, cuando vio, una nota, que yo había puesto, por respecto a ese tema, él dijo, lo que pasa, lo que pasa es que, están, están por el dinero, nada más, decía él, pero, yo creo que, tampoco, no hay que prejuzgar, no hay que ser prejuicios, yo creo que el amor, se puede dar, en circunstancias, sorprendentes, determinadas, y tiene, y tiene mucho que ver, con la personalidad, ¿cierto? Es decir, el hombre, lo que, lo que muestra, ese hombre, tiene una calidad personal, una, una solvencia, una caballerosidad, que, que realmente, puede impactar, a una persona, a una mujer, mucho más joven, por supuesto que sí, claro que sí, y si a eso, le agregamos, el hecho de que, es una persona sana, que es una persona, que, de repente, su edad biológica, es menor, a la que, a la cronológica, entonces, es probable que, que incluso, la, la edad, que, digamos, de la, del calendario, sea en realidad, mucho menor, a un nivel biológico, ¿no? Y eso, y eso, ¿cómo te puedes dar cuenta? Por el ritmo, o sea, yo me he dado cuenta de eso, las parejas, por ejemplo, las parejas, tienen un ritmo, ¿no? Cuando hay una, que tiene un ritmo, muy acelerado, y el otro, y el otro, más lento, hay más problemas, ahí, ahí, he visto yo problemas ahí, no sé, pero la cosa es que, mucho tiene que ver, el ritmo vital, de cada persona, la vitalidad que tiene la persona, una persona, de edad, mucho mayor, podría tener una vitalidad sorprendente, una creatividad sorprendente, y además, tiene una ventaja también, o sea, los años que tiene, le han dado un cúmulo de experiencias y conocimientos por compartir, o sea, tiene muchísimas cosas que compartir, que decir, que realmente hacen que la vida sea más interesante, porque la vida de pareja, no es solamente besitos o sexo, no, la vida de pexas, es un enriquecimiento personal, en el cual, uno al otro, quiere crecer, hacer que ambos crezcan, ¿no es cierto? y se estimulen para crecer, entonces, y si lo vemos así, ¿qué pasaría, por ejemplo, con una mujer, que se casa con un hombre, cuyo nivel cultural, está muy por debajo de ella, al principio, todo va bien, ¿por qué? Porque de repente, se están centrando mucho, en el aspecto físico, en la parte sexual, y para él, de todo va muy bien, pero cuando el tiempo, transcurra, ya eso no va a sostener la relación, ya no la va a sostener, cuando va a entrar, lo interesante, que es la persona para ti, o sea, ya es una persona interesante, más allá del tema sexual, ya es una persona, que tiene muchos conocimientos, tiene cosas anécdotas de contar, que con él aprendo, con él me divierto, de cosas que no pensaba, que podían ser divertidas, me ha enseñado cosas, cosas que no había descubierto, entonces, porque es así, la vida de pareja, la vida sexual, en un momento, puede decaer, si es que tú, no le pones algo más, o sea, no todo es vida sexual, tiene que haber algo más, tiene que ponerle algo más, entonces, aportar, esa creatividad, eso de hacer, que la vida de uno, no sea monótono allá, que siempre tengas, algún recurso, y eso, y eso tiene mucho que ver, con la cultura, o sea, hay gente, incluso que cree, que la cultura, cuando a la, la persona de muy bajo nivel, educacional, a veces, cuando dicen la palabra cultura, ya le sale aburrido, ya vayáis, debe ser una persona aburrida, al contrario, la persona culta, puede ser la más divertida, de todas, y sabe por qué, porque tiene muchos recursos, tiene mucho de qué hablar, y qué analizar, y se le ocurre, y justamente, porque tú has leído más, porque has investigado más, entonces, tienes más recursos, y hasta el sentido del humor, puede ser variado, interesante, te das cuenta, no es vulgar, por la vida, que se le ve, se le desvuelve, no es vulgar, sino es creativo, o es divertido también, o sea, a eso tenemos que entender, entonces, si vamos por ese punto, entonces, no sería nada extraño, que una persona, mujer, que tenga 35 años, podría enamorarse, de un hombre de 60 años, si es posible, normal, y totalmente posible, claro, entonces, eso es posible, ¿por qué? porque, mucho depende, de la personalidad, de la afinidad, ahora, que el tema, del de, que haya, que la gente, que sea solamente, por el dinero, eso también es un prejuicio, tampoco, no hay que ser así, yo creo que, es una generalización, muy claro, porque, hay que ver, que hay parejas, que son verdaderas, que son auténticas, y tú me has puesto, un ejemplo ahorita, creo, de un actor, creo, sí, 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 Harrison Ford, es uno de los actores, pero hay muchísimos, hay muchísimas relaciones, de parejas, que tienen, mucha menor edad, diferencia de edad, fuerte, y no importa, porque las personas, se enamoran, de, de la esencia, del ser humano, claro, y tienen otras expectativas, y otras prioridades, en su vida, yo, en la vez pasada, comentaba, que aquí en Guatemala, hicieron una entrevista, en cierta ocasión, de que hay muchas mujeres solteras, que están llegando cada edad, cada vez a edad más grande, sin casarse, y sin tener hijos, y decían, las entrevistaban, y decían, bueno, ¿y por qué es esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Y todas coincidían en algo, que ellas estaban buscando algo más, ellas ya no se conformaban, con una cara medio linda, una persona medio, que te hace reír, no, ellas quieren todo, y, y estar con una persona, que intelectualmente, se han vuelto a más exigentes, que no tiene aspiraciones, sí, que no tiene aspiraciones, que no se sabe, ni expresar, ni hablar, todo eso les desencantaba, entonces pasaban, como que no, no había una suficiente oferta, de caballeros, que de verdad, les cumplieran, todo esto, que ellas necesitaban, y anhelaban, porque ellas querían algo más, necesitaban algo más, y querían algo más, y eso, es lo que estamos viendo, ahorita aquí, que las personas, se enamoran, de la esencia, del ser, sea, de la que sea, de lo, de lo que sea, pero eso es lo que te enamora, puede ser una atracción, atracción, claro, es un gancho, y es lo que inicia, pero, se apaga la chispa, si luego no hay algo más, mientras que si hay esencia, oye, se hace un tremendo, una tremenda hoguera, pero es, depende de la, de la persona, que, que cantidad, de, de cultura, de desarrollo, de aspiración, de, de motivación, de pasión, por la vida tenga, porque si no tiene algo más, pues ahí se quedará, y ya no, ya no habrá relación, ya se, se apagará todo, porque, queremos más, no queremos una persona, que no te sepa desarrollar una conversación, que no sepa de nada, que tú le comentas algo, y no lo sabe, y no le interesa, van a una reunión, y va a estar calladito, porque, de repente los otros van a decir cosas, que son interesantes, y todo, y él no va a poder decir nada, o a él no le interesa, o a ella no le interesa, a él o a ella, no les interesa, lo que están hablando los demás, por eso, por eso yo también, yo he escrito sobre ese tema, de la, de la cultura, y la diversión, yo, yo, yo he puesto, no hay, tiene que, si, si, el hombre culto, puede llegar a ser más divertido, que cualquiera, porque, claro, tiene mucho más recursos, mucho más recursos, tiene mucho más ingenio, más capacidad de análisis, es lógico, de reflexión, y además, llega, llega también a contagiar, su, su, su propio interés, es decir, sus intereses intelectuales, o artísticos, o lo que fueren, llegan a ser interesantes, para su pareja, la pareja, también se puede llegar a involucrar, con él, decir, oye, qué interesante lo que estás haciendo, o sea, hay algo así, ¿no? Hasta inclusive, mira, con algo tan simple, que podrías pensar tú, que no vale la pena, el cine, la televisión, depende de la, de la forma, de la persona, de su nivel cultural, y educativo, y de lo que pienses, si es reflectivo, o si es una persona, que simple y sencillamente, quiere pasar el tiempo, va a escoger una programación, muy elemental, muy burda, muy básica, que no te va a satisfacer, mientras que a lo mejor, si la pareja, tienen un interés, por el análisis, por los temas, de profundidad, y, y, y lo ven, y lo analizan, lo discuten, y lo disfrutan, entonces, óyeme, ahí, está súper bien, estás conectadísimo, por la manera de ser, cada vez más, claro, es parte de todo, de la mujer, sí, definitivamente, el hecho de que las parejas, las, este, puedan haber grandes diferencias de edad, yo creo que, si se da de una manera espontánea, verdaderamente, ese cariño, ese amor, que se dé, por qué razón, por qué razón evitarlo, por qué no, ahora, yo estaba leyendo también, la última vez, un artículo, en el cual, algunas mujeres, decían los motivos, por el cual, a ellas les atraían, los hombres, mucho más, mucho mayores que ellas, a pesar de que muchos, hablaban solamente del dinero, pero ellas hablaban también de otras cosas, ¿no? Aparte, bueno, también, también, ponían ahí, que también tenía que tener una posición, económica, solvente, que, que permita que te puedas casar, y vivir, decentemente, bien, pero, pero ellas hablaban de otras cosas también, ¿no? La solvencia que tiene la persona, toda su riqueza cultural, y experiencia, hablaban de todo eso, sí, entonces, y quisiera añadir, un pequeño, una pequeña cosa aquí, fíjate que, esto de lo del dinero, y todo, las mujeres, si les interesa, si nos interesa, claro, de pronto, que el caballero tenga, pero te voy a decir, por qué específicamente, hay un, hay una cosa que dijeron, estas damas, de que te cuento, de la entrevista, ellas comentaron, que una de las cosas, que les frustraba, era que, las personas, que las rodeaban, solo las buscaban, para subir, o, lo contrario, les molestaba, profundamente, que ellas, estaban en posiciones, de poder, en posiciones, económicas, elevadas, y les humillaba, y les molestaba, a los, a los que eran, contemporáneos de ellas, o más jóvenes, les caía mal, y las empezaban, a querer truncar, sus carreras, sus puestos de trabajo, o lo que fuere, y entonces, por eso, a mucha gente, le interesa, que su par, que su pareja, tenga, una posición similar, o incluso mejor, para que vayan, de acuerdo, y no hay una rivalidad, en cuanto a recursos, que yo estoy generando, y en cuanto a, a desarrollo, y crecimiento, porque me puede truncar, la otra persona, me puede sabotear, si yo no es, si él, él no llega a la, a la altura mía, o yo, tengo envidia, porque él está en la posición, o sea, todo esto, hay que verlo, por eso no nos podemos ir, con el patismo, de decir, son cosas razonables, también, o sea, sí, claro, ahora, pero claro, de todas maneras, como yo te decía, la personalidad, ¿no es cierto?, que significa, todo ese bagaje, que está en uno mismo, y su carisma, por supuesto, el carisma, de una persona, que es algo incomparable, o sea, claro, el carisma, es algo que, está en ti, en todo momento, o sea, la persona te ve, te sonríes, y te capta, inmediatamente, el carisma, que tienes tú, la facilidad, que tienes, para comunicarte, con la gente, esto, yo, por ejemplo, mira, yo te digo una cosa, yo, por ejemplo, no, no estoy, frecuentando, reuniones, y más, yo soy, bien tranquilo, pero, sí, soy, soy, la persona, por ejemplo, que sale a una, va y se te compras, y, y siempre tiene, una sonrisa, para dar a la persona, o sea, de saludarle bien, y es más, hasta tener pequeñas conversaciones, ¿no? Con los comerciantes, con esto, y ya, qué tal, y todo, entonces, eso sí me gusta, o sea, me gusta que la gente me reconozca, que, que me conozca, y, interactuar, es maravilloso, interactuar, claro, eso sí es importante, es saludable, y es deseable en la vida, y más, y más, cuando tú vives solo, tú tienes que hacerte conocer, por la, por la, por la vecindad, por todo, sí, conocer a tus vecinos, no, no necesariamente de forma íntima, que vas a estar en tu reunión, y todo, pero sí, por lo menos, que te conozcan, y siempre una sonrisa, porque eso, por ese, por ese gruñón, a nadie le gusta, hay gente que es malagracia, te das cuenta, la llamada, la persona es malagracia, las personas malagracia, son aquellas personas, que tú les saludas, y con la justa, te reciben el saludo, te bajan las revoluciones, sí, a cualquier edad, no, hay niños, hasta niños guñones, dicen a veces, no, de cualquier edad, de verdad que sí, de verdad que sí, entonces, el punto, amigos acá, todos, están viendo el programa, yo creo que, dejémonos de prejuicios, dejémonos de prejuicios, y vivamos nuestra vida, de lo mejor posible, no, de la persona, con la que nos enamoremos, o querramos, bueno, sea una persona de calidad, una buena persona, excelente, una persona que, que hace, bien su trabajo, una persona que, es positiva, entonces, ¿por qué no? ¿por qué no? Claro que sí, todo ello es posible, y todos tenemos derecho, a poder vivir, lo mejor posible, a disfrutar de la vida, a tener una vida de pareja, tengas la edad que tengas, de todas maneras, aparte de eso, además, hay una cosa bien clara, ¿no? Si la persona, que es mayor, que la, que la otra persona, que tiene una gran diferencia, con otra persona, si esta persona, es una persona saludable, y sana, no digas, que él se va a ir primero, porque a veces, la vida te da vueltas, te da sorpresas, así, hay mucha gente que dice, ¿no? Exacto, no podemos decir, vas a ir, vas a estar con un hombre, muy mayor, muy mayor para ti, y por lo tanto, este, él se va a morir, antes, pero, ¿quién sabe? No lo saben, nadie tiene una bola de cristal, para decir, quién, quién se va primero, nadie sabe, la vida es así, nunca se sabe, entonces, hay personas, que pueden vivir 100 años, y otras personas, que pueden fallecer, a los 50 años, o sea, no hay, no hay un destino, comprado para nadie, nadie tiene, nadie tiene la vida, ni siquiera la salud, comprada, nada, porque a veces, las personas más sanas, se enferman, de las enfermedades, más inesperadas, como el cáncer, afecta a cualquiera, sí, el cáncer, no, no dice, ni hábitos saludables, nada, igual, no se sabe por qué, pero le da, a las personas, igual que el Alzheimer, el Alzheimer, eso de que, de que vas a evitar el Alzheimer, con crucigramas, eso son tonterías, yo la verdad, me van a agarrar bronca, pero yo voy a decir, la verdad, que es una tontería, de verdad, porque la enfermedad de Alzheimer, es una patología, de la cual, no se conoce, los motivos, por la cosa, no hay, no se ha investigado, no se sabe realmente, por qué se produce, entonces, si no sabes, por qué, cómo se produce, vas hablando de que, haz estos, este, sudokus, para que, prevengas el Alzheimer, no, el Alzheimer te va a venir, si te va a venir, te va a venir, de todas maneras, y si no va a venir, no va a venir, así de simple, es como, es como una, una ruleta, que ya tocó el número, le llegó, sí, eso son, por qué, porque es una enfermedad, de la cual, no sabemos, si se acierta, porque si, porque si hubieran descubierto eso, ya en este momento, estuviera curada, ya la enfermedad, ya hubieran frenado, la enfermedad, por qué no crees que no pueden, hasta ahora, y bien acá, dice, previenen Alzheimer, haciendo ejercicio, así te hagas todos los ejercicios, que quieras, a la hora que te va a agarrar el Alzheimer, te agarrará el Alzheimer, eso está clarísimo, pero de todas maneras, este, si siempre tengamos optimismo, en la vida, pensemos lo mejor, y siempre estemos con esa, con esa mentalidad, ¿no? Con esa mentalidad positiva. Así es. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, pero ya tenemos que informar, sobre las novedades, ¿no? lo que viene, el, como yo es, como le decíamos, o estábamos comentando con Raiza, hemos tenido, dos eventos, magníficos, ¿no? Tanto el sábado, como también el lunes, dos eventos, que realmente, nos deberían hacer pensar muchísimo, acerca de las cosas como son, ¿no? Magnífico. Una sana reflexión, porque realmente, el nivel alcanzado, en cada uno de los dos eventos, ha sido excelente, ha habido opiniones muy bien sustentadas, las críticas bien fundamentadas, acá, acá no estamos nosotros para, para decir cualquier cosa, simplemente porque se nos ocurre, nosotros analizamos las cosas, le hacemos un análisis de las cosas, y en base a esa reflexión, es que hacemos un juicio, hacemos una declaración, hacemos una afirmación, porque todo, y toda, y toda afirmación, tiene que venir con su sustento, con su fundamentación, no se trata de que yo diga, ah, que todas las personas, envejecemos desde que nacemos, y ya pues, ahora, la persona que dice eso, le voy a decir, por favor, a ver, explícamelo científicamente, para poder comprenderte, y de repente, me convences, a ver si me convences, porque hasta ahora no me convencen, me estoy buscando, hay no sé cuántos escritos, buscando, investigando, en la casa de ver si lo encuentran, y no veo nada, hasta ahora, de algún científico, algo que me demuestre, que verdaderamente el bebito, está envejeciendo, o sea, no, 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 entonces, no encuentro nada, hasta ahora de eso, lo único que he encontrado, es de un biólogo, que dice, incluso en los niños, podría haber algunas células inescentes, pero la cantidad, de esas células inescentes, es tan pequeña, que no se puede declarar, o ya, este, decir que, en base a eso, es que está envejeciendo el niño, entonces, las células inescentes, son unas células, que, digamos, este, no se dividen, ya, no se dividen, pero tampoco mueren, al no dividirse, entonces, no fomenta, digamos, la regeneración celular, ¿no es cierto? Esas son las células inescentes, esas células inescentes, que no mueren, pero que no se reproducen, permanecen en nosotros, y lo tenemos ahí, todo el tiempo, eso es lo que sucede, con las células inescentes, entonces, el problema, es, de que, con el, lo que sí está, bien definido, y lo científico, y va sustentado muy bien, es que la, a partir del momento, en que nosotros, hemos alcanzado, nuestro desarrollo, físico, pleno, ya no vamos a crecer más, ¿no es cierto? El momento en que ya no vamos a crecer más, nuestra estructura ósea, ya está definida, nuestra estatura, todo ya, a partir de ese momento, comienza el, el envequecimiento, y comienzan a aparecer, las primeras señales de envequecimiento, ¿no es cierto? La tita y gallo, ya no corremos, tanto como antes, tan rápido, es decir, ya hay, ahí aparecen los primeros signos de envequecimiento, y ese tema, lo vamos a desarrollar también, en un gran evento, con vanguardia gerontológica, pero por, el primer evento que vamos a hacer, va a ser, el crecimiento, y envequecimiento, vamos a ver cuáles son las diferencias, y la vinculación, que existe entre estos dos términos, que tienen algo en común, qué cosa es lo que, hace que haya crecimiento, y envequecimiento, ambos se desarrollan en el tiempo, claro, a través del tiempo, es que creces, y también a través del tiempo, envejeces, y esa, eso es lo que vamos a analizar, en la primera, en los próximos días de marzo, muchas gracias, pues a todos, Naita, tu despedida, también, el programa, no, pues encantada, de estar contigo, fue un programa increíble, me, me fascina estar con ustedes, compartiendo siempre, y les agradezco su presencia, señor Alfredo, Luigi, y todos los amigos que nos vean, en el canal, así que bendiciones, y, esperamos que hayamos crecido, un poco más cada vez juntos, feliz noche a todos, ahí está, listo, nos vemos entonces,